Buenos días, buenos días, mi gente bella, estoy ya de regreso. Ustedes saben que estaba en una pequeña vacaciones en mi país, descubrí bellos lugares, muy bonito, la pasé muy bien, en especial con mi hermano Daniel, que si Dios lo permite, sigue metiendo su mano, él está en una recuperación constante, luchando porque no es fácil, pero constante. Siempre le digo, hermano, el que quiere puede. De eso se trata la vida, como siempre lo digo, déjeme quitarme mi gorra, hoy el pelo está un poco, pero dormí hoy también, o sea, dormí y entonces el pañuelo, el pañuelo hizo un trabajo aquí no muy perfecto, pero como nada es perfecto, hay que perdonárselo, porque el pañuelo que ya viene en enero, es lo mejor que ha existido para nosotras morenas, que queremos tener este pelo así, y que siempre queremos estar bonita, si ya vemos muchas mujeres así. Bueno, mis amigas menopáusicas, le digo que hoy vengo, este mes, este mes vengo fuerte, con los jugos, ¿por qué? Porque ahora mismo hay mucha grasa, yo misma comí como una loca en mi país, o sea, y no era comida, no, comida, o sea, cosas que no tenía que comer. Pero bueno, eso es lo que es vacaciones, relajarse, y ahora me voy para mi gimnasio, muy contenta. Estoy haciendo el video hoy desde el carro, porque le cuento que la niña la estoy dejando en la escuela, como ustedes saben, que es de mi rutina, pero hace mucho frío en Tampa, sí. Entonces, no, no creo, no creo. Nada, en esta semana voy a hacer jugos fuertes. Yo misma ya a partir de hoy estoy en una, no me gusta llamar la dieta, porque para mí la dieta es lo peor que un ser humano puede hacer. Lo peor. Y la dieta son limitaciones que te frustran, te trauman, te llenan de ansiedades, de todo. La dieta, hay que quitarnos en la cabeza la dieta, hay que poner en nuestro vocabulario comer bien. ¿Qué es comer bien? A partir de hoy ya yo voy a quitar muchas cosas que yo voy a seguir comiendo, pero ahora mi cuerpo no la necesita, porque estoy over de muchas cosas que no necesita, muchas grasas malas, comí mucho chimichurri, ay, no, para qué contarle, pero bueno. Voy a hacer ya cuando ahorita vaya al gimnasio, voy a ir a comprar todo lo que se necesita. Hoy en la tarde voy a tratar, 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 porque ya hoy voy a tener que poner todas las cosas de Navidad y esas cosas, de hacer todo lo jugo. Hoy, a la hora que sea, yo hago lo jugo, lo hago. Ya yo hoy me desayuné bien, bien una frutica, un esto, aquí, tú sabes, tratando de que mi cuerpo se adapte. ¿Por qué? Porque al yo tener la menopausia, mi cuerpo está pidiendo azúcar constantemente. Usted, mi amiga menopáusica, sabe lo que es eso. Constantemente mi cuerpo está pidiendo azúcar, 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 azúcar. Y mientras más azúcar le doy, más quiero y menos ansiedad de que estoy llena, tengo. Entonces, me comí un pedazo de vianda, de una batata. Me la comí con un pedazo de huevo. Y aquí tengo la otra porción para comérmela más tarde. La batata es una vianda que es muy beneficiosa para nosotras mujeres menopáusicas, mis amigas. Pongan eso en la lista, batata, por la mañana. No muy zancochada, que tú sientas el rum. Sí, porque si la zancocha mucho pierde. Y si te puede tomar el agua de la batata también. Es bien frustrante, pero cuando esos calores vienen, amigas mías, no hay quien diga podemos. Bueno, mis amigas menopáusicas y el resto de las chicas que quieran seguirme. Esta semana es ejercicio, gimnasio y comer bien. No dieta, comer bien. Porque en la noche si me tengo que tomar un trago de tequila o una margarita, me la tomo. Pero comer bien. De eso se trata la vida. Los quiero y recuerden que estamos juntas en esto. Que Dios me lo bendiga.